Cientos de bomberos continuaban batallando incendios forestales en varias partes de Portugal este jueves. De acuerdo a las autoridades, dos incendios mayores aún eran causas de preocupación, así que asignaron docenas de vehículos y 11 avionetas para combatir las llamas. En agosto, los incendios forestales en Portugal mataron a al menos cuatro personas, quemaron docenas de casas y arrasaron con enormes terrenos boscosos. Miles de bomberos combatieron docenas de focos de incendio en todo el país. Los incendios forestales son comunes en Portugal y en otras regiones del sur de Europa durante el verano, pero este año las altas temperaturas que excedieron los 30 grados centígrados y los fuertes vientos causaron daños mayores de los que se han visto en años recientes. Rosalba Ruiz, Associated Press.